Y luego Viejo Corazón, bailecito de Polo Jiménez. Sobre el escenario, participante número 25, solista vocal por Escobar, Buenos Aires, Daniela Reynoso. Escobar, Buenos Aires, Daniela Reynoso. A veces te recuerdo mirando al río dentro la espuma lejos. Anda el olvido dentro la espuma lejos. Anda el olvido bajo este sauce solo yo te he querido. Y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando? Por este olvido me vuelve con la zamba arrepentido. Me vuelve con la zamba arrepentido. Me vuelve con la zamba arrepentido. No sé por qué desando viejos caminos. Sabiendo, sabiendo, sabiendo que son otros, nuestros destinos. Ya me voy con la tarde, triste y dolido. Nuestro amor es recuerdo lo llevó el río. Nuestro amor es recuerdo lo llevó el río. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando? Por este olvido me vuelve con la zamba arrepentido. 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 Íbamos tú y yo cajoneándome en el pecho Me dabas valor, el tancio me empezaba a doblear Viejo corazón Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón te presiento Ya sin ganas de seguir, lo mismo que yo Me ha cansado la huella larga, sola y sin amor Hoy ansigo estarme quieto y descansar, lo mismo que vos Ya no nos verán pasar cerros, valles, piedra, luna y el sol Siempre juntos por la huella y vamos tú y yo Andaremos lo que falta juntitos, dos, dos Queda muy poco camino por andar, viejo corazón Fue la propuesta de la participante número 25 Señores